El juez atento, arranca las competidoras de la segunda competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro la número 4, Flutterwick Jewels, a tomar la punta, ataca Secret Squirt, se acomoda en el segundo lugar, Wild Arch, está en el tercero, en el cuarto por la baranda aparece Nicholas Grace, mientras que la número 6, Info Tracer, se ha quedado en la última colocación, pero corre bastante cerca del grupo, dominando la número 4, Flutterwick Jewels, trae ventaja de dos cuerpos, sobre la número 2, Secret Squirt, que está en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna Nicholas Grace, más atrás intenta meterse en la pelea por el centro, la yegua Info Tracer, ahora se queda el 5, la yegua Arch en la última colocación, pero repito, muy cerca del primer lugar, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, está adelante el 4, Flutterwick Jewels, trae ventaja de medio cuerpo sobre Secret Squirt, que viene a buscarla por la parte externa, en el tercero la expectativa por dentro, Nicholas Grace hace lo propio, la número 6, Info Tracer, mientras que la favorita Wild Arch continúa última, ahora unos 4 cuerpos del primer lugar, 49-1 para la media milla, Flutterwick Jewels está adelante, intenta la escapada, Secret Squirt no la deja, está solamente el pescuezo en el tercero, Nicholas Grace, en el cuarto viene mejorando por la parte externa el 5, Wild Arch, y se quedó el 6, Info Tracer, nuevamente en la última colocación, se defiende el 4 en la punta, presiona Secret Squirt por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita para, 1-14 para los 6 furrones, Flutterwick Jewels crecida en punta, ataca Secret Squirt peligrosamente por la parte externa, dominando el 4, Secret Squirt por el centro de la cancha en el segundo cuerpo y medio, pero les está ganando Flutterwick Jewels de punta a punta, con la segunda victoria de Juan Hernández, ganó el 4, segundo Secret Squirt, tercer Info Tracer, cuarto Nicolás Frey, última para Wild Arch.